Científicos habrían encontrado en herramienta tecnológica un aliado para detectar enfermedad degenerativa. ¿Quieres saber los resultados de esta investigación? Te lo contamos en la siguiente nota. ¿Quieres saber los resultados de esta investigación? Las personas de entre 40 a 60 años, quienes habían asistido a hospitales oftalmológicos en los años 2008 y 2018. Hallaron así que las personas que tenían la enfermedad de Parkinson tenían notables diferencias en sus escáneres de coherencia óptica, también conocidos como OCTs, ya que presentaban dos capas anormales en sus retinas. Todo esto en un tiempo de 7 años antes de su diagnóstico. El estudio, afirma la comunidad médica, abre la posibilidad de realizar diagnósticos tempranos para mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad neurodegenerativa. Además, no descartan que esta misma herramienta sea utilizada para revelar prematuramente otros males, tales como el Alzheimer o la esquizofrenia. Gran descubrimiento que converge tanto ciencia y tecnología en beneficio de la salud universal.